En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. ¿Los costes estándar se utilizan para calcular las desviaciones de precio a presupuesto a real B solamente? C. Solo desviaciones de cantidad. D. Desviaciones de precio, cantidad y ventas. C. Desviaciones de precio y cantidad. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los costes estándar se utilizan para calcular las desviaciones de presupuesto a reales. Eso suena bastante razonable. Uno pensaría que estábamos haciendo un proceso similar a un proceso de presupuestación. Me quedaré con eso por ahora. B. Dice variaciones de precios. Por lo tanto, si tomamos las desviaciones de precios de los costos estándar, lo dejaré por ahora. C. Dice solo desviaciones de cantidad. Ahora bien, aquí tenemos solo las variaciones de precios, debería decir, y luego solo las variaciones de cantidad. Así que fíjate en esos términos en los que solo tenemos, me quedaré con eso. Y luego de dice el precio, la cantidad y las variaciones de ventas. Así que ahora hemos eliminado a los únicos y los tenemos todos juntos. Y luego dice las variaciones de precio y cantidad. Entonces, echamos un vistazo a nuestra estrategia aquí. Es decir, está bien, ¿qué está pasando con estos únicos que tenemos en comparación con los artículos inclusivos? Por lo general, cuando ese es el caso, probablemente no lo sea. En este caso, los únicos artículos, voy a decir, probablemente no sea solo el precio. Estamos hablando de los costos estándar se utilizan para calcular, probablemente no solo el precio, probablemente no solo la cantidad. Los dos solos. Y luego nos quedamos con la cantidad de precio y las variaciones de ventas, o la variación de precio y cantidad. Tenga en cuenta que el presupuesto a real, aunque suene razonable, es una especie de valor atípico aquí. Está fuera de todas las demás opciones. Y a menudo, cuando ese es el caso, probablemente no sea el que estamos buscando, porque por lo general una pregunta de opción múltiple pondrá elementos similares a la respuesta. Eso nos va a despistar. Entonces, aunque suene razonable, es solo porque es un caso atípico. Voy a decir que no desde el punto de vista de la estrategia de toma de exámenes, y luego vamos a decir D y E, precio, cantidad y variación de ventas, o variación de precio y cantidad. Ahora bien, ambos parecen razonables, porque podemos hacer un análisis similar en estos elementos, pero nos estamos concentrando aquí en los costos. Por lo tanto, las ventas generalmente se refieren a nuestras ventas, como podríamos hacer un análisis de nuestros artículos de venta, los ingresos para nosotros, nuestros costos de artículos de ingresos generalmente significan nuestros elementos de tipo gasto. Y por esa razón, las ventas no están incluidas. Una vez más, recuerde, podemos hacer un tipo de análisis similar con respecto a las ventas, pero está probando el lado de los ingresos, y esto está hablando de los costos. Por lo tanto, la respuesta final es que los costos estándar se utilizan para calcular las desviaciones de precio y cantidad. La siguiente pregunta, el presupuesto maestro basado en una sola producción para las ventas, el volumen, el nivel, los montos presupuestados para cada costo supone que se producirá una cantidad específica de ventas. A presupuesto fijo, B. Presupuesto estándar, C. Presupuesto flexible, D. Presupuesto normal o E. Presupuesto variable. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el presupuesto maestro basado en un solo nivel de producción para el nivel de volumen de ventas, el monto presupuestado para cada costo asume que se producirá una cantidad específica de ventas. Así que aquí tenemos el énfasis en un solo nivel de producción, una cantidad específica de ventas. Ahí es donde estoy poniendo el énfasis en cualquier caso. Así que dice que va a ser un presupuesto fijo. Entonces, y eso es lo que lo pone así también, pone énfasis en que no va a cambiar, ¿verdad? Tenemos algo que está fijo en ello. Así que voy a guardar eso por ahora. B. Dice el presupuesto estándar, y eso también suena bastante razonable. Es decir, va a ser el fijo o estándar. Así que me quedaré con eso por ahora. C. Dice presupuesto flexible, y eso suena como si fuera móvil y no fijo. Así que no suena como un solo nivel de producción o una cantidad específica, así que no creo que vaya a ser C. B. Dice que el presupuesto normal, y de nuevo, que tal vez suene algo razonable. Y luego E. Dice presupuesto variable. Y eso, de nuevo, implica que no es fijo o se mueve de alguna manera, y en realidad no suena como un término. Así que voy a quitar ese. Volvamos a él y repasémoslo de nuevo. El presupuesto maestro basado en una sola producción para ventas, volumen, nivel, monto presupuestado para cada costo supone que se producirá una cantidad específica de ventas, ya sea un presupuesto fijo B. Presupuesto estándar o D. Presupuesto normal. Ahora todos esos términos. Suena razonable, pero de los tres, el que normalmente usamos va a ser un presupuesto fijo. Así que la respuesta final de presupuesto fijo vamos a repasarlo una vez más. El presupuesto maestro basado en una sola producción para las ventas, el volumen, el nivel, los montos presupuestados para cada costo asume que se incurrirá en una cantidad específica de ventas que es un presupuesto fijo. Así que.